Saludos amigos hermanos y bienvenidos sean todos a este su programa iglesia y actualidad como siempre con mucho gozo con mucha alegría pues me acompañan nuestro querido padre cecilio y nuestro filo que tal como estamos yo como siempre feliz de la vida feliz de poder compartir con ustedes el contenido de este programa como cada semana iglesia y actualidad y también alegre de poder encontrar contigo lucitaña y con nuestro hermano y querido con los ánimos puestos las pilas puestas en jesús y maría contento también de ver estas dos estrellas maravillosa hermanos amigos y que ustedes estén presente también año desde ya agradecemos a toda nuestra gente que después permiten que estemos ahí con ellos y nada vamos ahora a alimentarnos con la palabra de dios hoy con el tema central de la vigilancia que privilegio poder esperar en el señor padre muy bien el evangelio que proclamamos es de san lucas correspondiente para el domingo décimo noveno del tiempo ordinario en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos no temas pequeños rebaños porque vuestro padre ha tenido a bien daros el reino vendan sus bienes y den limosna háganse bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo donde se acercan los ladrones y roe la polilla porque donde está tu tesoro allí está también tu corazón tenga enseñida su cintura y encendidas las lámparas ustedes como los hombres que aguardan a que su señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame bienaventurados aquellos criados a quienes el señor al llegar los encuentra en vela en verdad les digo que se ceñirá los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así bienaventurados ellos comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón valería y no le dejaría abrir un boquete en la casa lo mismo ustedes estén preparados porque a la hora que menos piensen viene el hijo del hombre Pedro le dijo señor dices esta parábola por nosotros o por todos el señor dijo quién es el administrador fiel y prudente a quien el señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así en verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes pero si aquel criado dijere que sus dijere para sus adentros mi señor tarda en llegar y empieza a pegarles a los criados y criadas a comer y beber y emborracharse vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles el criado que conociendo la voluntad de su señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad recibirá muchos azotes pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos al que mucho se le dio mucho se le exigirá y al que mucho se le confió más aún se le pedirá palabra del señor gloria a ti señor jesús querido hermano felos lucitania y nuestro querido público que semana tras semana nos acompañan en este compartir la palabra de dios y compartir también este programa la palabra de dios siempre es palabra actual siempre es palabra que se hace presente que nosotros no nos debemos limitar sólo a escucharla debemos de escucharla con atención pero también aplicarla a nuestro diario vivir y este evangelio un poco largo tiene mucho contenido pero lo más importante que vemos en él es que el señor nos llama a estar en vigilancia y esa vigilancia no significa como estar encima de una atalaya verdad como nada más mirando aguardando a ver qué pasa en la vigilancia bíblicamente hablando implica formarse y tomar conciencia de cuál es la misión que te toca a ti como bautizado como bautizada cuál es la misión que me toca realizar de cara a la misión teniendo en cuenta que nosotros estamos para construir el reino de dios reino que jesús ha inaugurado que ha hecho extensivo verdad y este reino jesús también lo ha aportado lo ha dejado en manos de sus apóstoles discípulos y hoy los discípulos y apóstoles eres tú soy yo somos nosotros los bautizados con todo el pueblo de dios entonces estar vigilante es escuchar la palabra y a ponerla por obra ver los mandamientos compartir con los hermanos sensibilidad social para ir atrás de aquella persona más necesitada más vulnerable la oración el compartir verdad participar de los sacramentos estar atento y siempre pendiente de lo que nos manda el obispo lo que nos manda el párroco para nosotros de verdad no ser cristiano de nombre sino cristiano auténtico que trabajan para que el reino de dios siga creciendo por eso este evangelio suena como al adviento estar preparado porque no sabemos el día que vendrá el señor y dichoso el criado cuando venga el señor lo encuentra realizando la obra que él mismo nos dejó en las manos que le parece wow que bonito escuchando al padre cecilio y reflexionando sobre esta hermosa palabra que es cada día nueva es una oportunidad que dios nos da cada día de estar en vela pero como decía el mismo padre no significa ser inerte y ponernos a la espera sin hacer absolutamente nada sin cambiar nosotros y sin ni siquiera motivar a que otros cambien vemos la realidad de que el reino es lo fundamental existe el reino de los cielos aunque muchas veces hoy en día solo se habla de los problemas cotidianos las crisis el medio ambiente pero como decía el señor mi reino no es de este mundo este es un trampolín que nos debe impulsar hacia gozar de lo pleno donde no está la polilla donde no se roba donde no hay que poner alarma donde no hay que poner cámara de seguridad sino donde todo será alegría pero tenemos que esforzarnos por vivir una vida digna de hijos de dios como bautizados renovados cuando dice que la cintura ceñida es preparado para para el trabajo preparado para para servir no para servirnos y si a nosotros padre que se nos ha confiado tanto el evangelio lo dice se nos exigirá más aún más y aquel que crea no porque no me han asignado esta responsabilidad ya como bautizado ya está asignada el compromiso hijo de dios no es poca cosa padre en la citania comportarnos como hijos de dios en un mundo hedonista egoísta es todo una 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 propuesta que debemos cada día asumir con dignidad con coraje y con amor que dice hermana si señor es verdad que este evangelio padre y a ustedes que están por ahí en sus casas nos llena de de mucha esperanza realmente porque también el señor nos instruye en este santo evangelio y esta vez el evangelista lucas padre aquel bueno la mejor manera oigan bien la mejor manera de esperar es haciendo el bien a todos la mejor manera de nosotros estar vigilante es viviendo una vida intachable una vida digna ante los ojos de nuestro señor de verdad que la reflexión que ustedes han dicho nos llena de regocijo nos llena de de mucha paz porque lo que ustedes acaban de decir expresar de este santo evangelio es lo que verdaderamente un buen cristiano debe hacer y en estos tiempos padre cecilio y nuestro aquí felo y ustedes que están por ahí sabemos que son tiempos tan difíciles que vivimos y que es que cada día nos compromete la palabra de dios como cristiano que no es un como decía felo padre un ao fácil como decimos vivir la la realmente la palabra de dios acorde como como dios quiere que vivamos sabemos que no es nada fácil pero como cristianos al fin cada día debemos nosotros tratar de de hacer vida en verdad nuestra vida la palabra de dios de poder nosotros ser ejemplos para atraer a nuestra santa iglesia muchas personas que están por ahí guardaditos están rezagados y que muchas veces por uno no hacerle esa invitación de decirle hace unos días le decía yo precisamente a una persona que nunca han ido a la iglesia nunca habían visitado la parroquia y me dijeron me dieron me pusieron la mano en el hombro y me dijeron gracias lucitania porque me siento diferente un solo domingo que fue a la eucaristía me siento diferente y me prometió esa persona bautizada por la santa iglesia que va a continuar va a seguir participando de los sacramentos de ese sacramento tan grande como lo es la santa eucaristía hoy más que nunca nosotros estamos comprometidos a que muchas personas puedan beber de esta agua que da vida como lo es la santa iglesia que es la que nos alimenta y que podamos llevar e instruir a muchas personas que quizás están esperando esa invitación padre están ahí y están esperando que le invitemos que nosotros tomemos esa iniciativa y lo llevemos a la iglesia yo creo que esa es la mejor manera de confiar o sea de esperar de estar vigilantes en el señor este me llama mucho la atención algo que tú resaltas para que nosotros podamos instruir recordemos que el evangelio concluía diciendo que al que mucho se le da mucho se le pedirá y el que aún más se le da aún más se le exigirá esto no es para que cojamos miedo sino para que nosotros asumamos el compromiso de 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 ayudarnos con la palabra de dejarnos instruir por ella y de asumir el compromiso real de ser un verdadero discípulo y una verdadera discípula del señor hoy la iglesia como bien se apunta tienen las puertas abiertas para acoger a todos hombres y mujeres que vengan con un problema con una situación que vengan a nutrirse de la palabra de dios pero también la iglesia tiene muchas escuelas escuelas de teología para laicos en las distintas zonas pastorales y a nivel nacional también para que los las personas que quieran dar puedan instruirse y puedan también enseñar porque nosotros no podemos ser cristianos ignorantes un cristiano ignorante entonces lo que hace que confunde a la gente y también hace que la persona este desista de la fe y también desista de la doctrina que le enseña la doctrina auténtica que le enseña la iglesia católica entonces tenemos que dejarnos instruir y esa instrucción esa instrucción que recibimos ese conocimiento no lo podemos solamente tener como una base de datos como un banco sino como algo que yo recibo pero que tengo que darlo porque si no se atrofia lo que yo recibo y no lo doy no lo comparto entonces no sirve para nada eso que dice el padre es así también le le podemos decir le podemos decir que miren querido el que crea que no lo están vigilando que no están chequeando su comportamiento sus palabras sus obras está equivocado porque nosotros somos foco de luz porque si decimos que seguimos al señor que le amamos el ateo el 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 violento nos están chequeando y no tienen como referente y aunque crean que no pero estamos siendo esa motivación muchas veces aunque no lo creamos de que guau y si yo hago esto como lo haría fulano de tal me lo me lo han expresado o sea que sigamos viviendo esta vida con en medio de nuestras fragilidades pero nuestro todo es dios y nuestro comportamiento debe ir de la mano con esto óyeme qué maravilla qué maravilloso señores vivir la palabra de dios hacerla como yo decía ahorita vida entre entre nosotros mismos y con toda la persona que nos rodean vamos a vivir los sacramentos como decía el padre hace un momento vamos a vivir pues una vida digna de que somos hijos de dios yo sé que ustedes no se van a mover por ahí y continuamos con más amigos y amigas de vuelta con todos ustedes es grato volver nueva vez con la catequesis habituales del papa francisco esto tiene una peculiaridad esta visita apostólica del papa hacia cánada trae elementos que vamos a discutir en breves instantes pero antes le invitamos a ver este vídeo del papa francisco queridos hermanos y hermanas hoy quisiera compartirles algunas de las experiencias que viví en el viaje apostólico a canadá el lema del viaje fue caminar juntos y quise realizarlo como una peregrinación penitencial para pedir perdón a los pueblos indígenas por lo que sufrieron a causa de tantos cristianos entre ellos muchos católicos fue un camino recorrido entre grandes etapas edmonton quebec y caluit y en este itinerario se dieron tres pasos la memoria la reconciliación y la sanación que son posibles gracias al encuentro con cristo nuestra esperanza ante las ideologías que amenazan los pueblos intentando borrar su historia y sus tradiciones la iglesia se siente interpelada y no quiere repetir errores su misión en el mundo es anunciar el evangelio y construir la unidad respetando y valorando la diversidad de cada pueblo de cada persona para esta misión un binomio clave es la relación entre ancianos y jóvenes un diálogo entre memoria y profecía que puede edificar un mundo más fraterno y solidario saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española los invito a seguir caminando juntos y estar atentos a los signos de los tiempos y así podremos descubrir como los discípulos maús al mismo jesús que se acerca y camina con nosotros que nos hace arder el corazón con su palabra y parte para nosotros el pan que dios los bendiga muchas gracias pues queridos hermanos ya vieron el video de la audiencia del papa francisco y donde en él pues se resalta estos días que tuvo el papa de visita en canada en la cual hizo todo un recorrido donde lo esencial es el camino de acercamiento de encuentro de escuchar de pedir perdón por los errores a veces hay personas que no no le gusta el tema de pedir perdón pero pedir perdón cuando se ha cometido graves errores es primero reconocer nuestras debilidades y sobre todo enmendar enmendar ser diferente fueron momentos de alegría como ya ustedes saben pero el sentido y el tono fue esa reflexión esa reflexión de ese arrepentimiento y reconciliación tan importante queridos hermanos somos luz del mundo y que bueno ya se decía que estos pueblos y autoridades pedían con ansia que se hiciera digamos ese arrepentimiento pero que se haga de manera papal que sea el papa quien haga esa esa iniciativa de acercarse a estos indígenas que en el pasado estos niños que fueron separados de sus padres se les obligó a aprender otro idioma pasaron hambre fueron torturados y en ellos intervinieron no solamente los cristianos estos centros estaban en manos de estatal y estaba también la iglesia ocupando casi un 70% de ellos pero ahí estuvieron laicos sacerdotes religiosos y autoridades y ciertamente padre fue muy lamentable pero la reconciliación nos permite mirar al futuro con otros ojos de que esas cosas no deben volverse a repetir este la verdad es que el santo padre tiene claro su misión como vicario de cristo y la misión de él es confirmarnos a todos los cristianos en la fe esa es su misión reconocida no solamente por los católicos sino por otras denominaciones que tienen también mucho respeto por el santo padre porque es una persona es un referente moral a nivel mundial que no lo tiene ningún presidente de ninguna nación ni de la más poderosa del mundo y la verdad que cuando el papa se presenta es un tema importante y en esta visita a Canadá como él mismo la denomina este como estamos ahora trabajando el tema de la sinodalidad caminar juntos entonces tiene esa denominación caminar juntos caminemos juntos en el tema de la sinodalidad y un elemento importante como ya lo hacía hacía referencia a Felo y ustedes vieron también el audio en español ese hecho de pedir perdón fíjense pedir perdón es de grande recordemos la petición de perdón que pidió el papa Juan Pablo II me parece que en el año 1992 algo por ahí pidió perdón por todos los errores cometidos por la iglesia y recordemos también perdón a su agresor a quien lo avalió lo avalió verdad en el año 81 lo perdonó o sea pedir perdón no es solamente uno se humilla sino que se engrandece el que se humilla delante de Dios será engrandecido y yo creo que cuando tú pides perdón por un error que no fue cometido por él de una manera literal pero se siente responsable de este cuerpo que él dirige que es la iglesia pueblo de Dios que él dirige pidiendo perdón por los errores no solamente de los católicos sino también de otras personas que en nombre de Cristo también cometieron sus errores y también se hace responsable de esto entonces yo creo que tenemos que aprender lo positivo de esta visita es un acto de peregrinación de purgar pecados y asumir también responsabilidades como un verdadero cristiano de manera que bendecimos a la acción del papa y que bueno que esté visitando esta nación que es muy católica verdad este canal y fue una buena acogida y estos hermanos quedaron contentos quedaron bendecidos quedaron confirmados en la fe seguimos orando por el sumo pontífice Francisco porque nos está dando cátedra de cómo debemos ser verdaderos y auténticos cristianos de verdad que es muy gratificante para nosotros escuchar al Santo Padre hablar de esta manera señores a ese gran encuentro como lo llama un encuentro de gracia verdad con Cristo en esa esperanza en el Señor en Jesucristo así lo decía él y ha destacado esa reconciliación el papa Francisco como ustedes lo han dicho los han dicho ha destacado también la sanación la sanación interior que es tan importante y bueno y es un signo con ese perdón que él ha pedido verdad es un signo de mucha bendición en nuestra Santa Iglesia y más que bendición de como decía esa sanación interior que nos ayuda y que nos eleva a la santidad yo creo que es algo que debemos cada día nosotros como siempre le hemos referido Padre a toda nuestra gente que de vez en cuando busquen los mensajes todos los miércoles en cuanto a esta conferencia del papa Francisco y bueno y sabemos que son en varios idiomas que siempre lo pueden ver también así es que los recomendamos que puedan ustedes nutrirse también de esta bendición tan grande que el Señor nos da todos los miércoles allá en la aula Pablo VI Pablo VI exactamente allá en Roma lo pueden buscar en YouTube y de verdad que esas son enseñanzas que nos ayudan en nuestro diario vivir y yo creo que no podemos solamente quedarnos en el sentido de la audiencia que del papa y que bonito cuál es el compromiso que yo asumo como cristiano sí, sí, eso es lo más importante cuál es el compromiso que yo asumo como cristiano nosotros siempre tenemos personas que no nos caen bien o personas que hemos ofendido o que quizás hemos calumniado y hemos cometido cualquier error señores aprender de esto y pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder reconciliarnos con la persona hermana y los temas de pecado pues ahí tenemos el sacramento ¿verdad? estamos los sacerdotes que somos también pecadores y los obispos pero también somos los que administramos este sacramento en nombre de la iglesia también esto hay que vivirlo hay que vivirlo señores no es nada más como decimos de palabras hay que vivirlo que es un signo tan lindo también de saber que el Papa ha pedido ese perdón no solamente a nosotros como ya decía el Padre sino a cualquier religión de todas general ha generalizado y eso es grandioso eso es de verdad saber que hay santidad hay santidad y debemos darle gracias a Dios porque es una enseñanza para todos de pedir perdón en lo más mínimo Padre así es en lo más mínimo pedir perdón yo veo en todo esto Padre la acción del Espíritu Santo cuando una persona se deja tocar del Espíritu Santo es capaz de rebajarse y qué bonito queridos hermanos como decía el Padre ese sirve replicar esto cómo podemos replicar esto en nuestra vida en nuestra vida de comunidad los que son sacerdotes los que son religiosos los que pertenecen a una a una corriente a un movimiento cómo poder replicar que podemos caminar aún con hermanos como yo que no somos perfectos y que vemos al otro como un obstáculo caminar caminar juntos en el camino de reconciliación de sí tú eres diferente a mí pero wow tú eres mi hermano tú no eres mi oponente tú eres mi aliado para para seguir y es posible todo esto desarrollarlo en la comunidad en la familia Padre cuánta reconciliación es importante entre papá mamá e hijos y importante entre bautizados queridos hermanos y esto es posible a la acción del Espíritu Santo pero con una conversión auténtica que lo tocaba los elementos esenciales es la conversión yo creo que también podemos hablar ahí también de ese sentido de de respetar a los demás la calidad con los demás y a veces nos impacentamos cuando el otro no piensa como yo ¿verdad? entonces tener paciencia y el tema de la tolerancia somos intolerantes a veces nosotros entre nosotros mismos entonces pedirle al Señor que nos dé ese don de ser tolerantes y de pedir perdón como lo ha hecho el Papa ¿qué le parece? eso es de verdad importante es impresionante es impresionante podernos nosotros en estas enseñanzas como ya lo hemos dicho poder ver esa gracia de Dios santificante que que está entre nosotros que está en nuestra Santa Iglesia y que podemos a través de la acción como decía Pedro del Espíritu Santo Padre podemos lograr muchísimas cosas a mí me encanta ver como en algunas familias a través del perdón ha habido tantas sanaciones y hemos visto tantos testimonios y por eso yo creo que el Papa Francisco ha destacado en este encuentro en este encuentro especial lo que es el pedir perdón ojalá que podamos pedir a Dios y al Espíritu de Dios que nos ayude a que podamos siempre hacerlo de la mejor manera y con humildad así es queridos hermanos le hacemos esta invitación de tenernos dialogar hacer introspección orar sobre todo pedir el Espíritu Santo para renovarnos primero nosotros y renovando nuestro entorno pero no con nuestra fuerza sino con la gracia del Señor queridos hermanos hacemos una pausa y en breve regresamos con todos ustedes Gracias, gracias una vez más por el favor de su sintonía, señores. Y aquí estamos con este último bloque cargado de muchísimas informaciones esclesiales, ¿verdad? Y también de todo lo que está aconteciendo en nuestra sociedad y también a nivel internacional. ¿Con qué arrancamos, padre? Dígame, a ver, ¿qué es lo que tenemos? En la iglesia tenemos muchos acontecimientos importantes. Yo creo que el más importante y el que estamos compartiendo a lo largo de estos días es la coronación de los 100 años, ¿verdad? Viene Nuestra Señora de la Altagracia, protectora de nuestro pueblo dominicano, que nos visitará a Santo Domingo. Y como fruto de esa visita, pues tenemos una concentración hermosísima este 15 de agosto, ¿verdad? En el Centro Olímpico, Félix Sánchez. Entonces el 14 llega, ¿verdad? Sí, el 14 estará en la Catedral Primada de América. Sí, estará ahí primero. Y el Centro Olímpico estará abierto desde el 15 a las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana ya estarán recibiendo personas por allá. Y hay una hermosísima programación y motivación. Culminaremos también con la celebración eucarística a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Y queremos, señores, que no se lo pierdan. Porque de verdad que estamos de júbilo. Son 100 años ya de la coronación. 100 años. 100 años ya de nuestra protectora de nuestro pueblo dominicano. Yo creo que hasta los gatitos se van a llevar los vecinos míos que tienen unos gatitos por ahí. Hay que ir, señores. No se quede nadie. Hay que disfrutar. El Presidente de la República ha declarado este día como de regocijo popular. Sí, sí, sí. Que no es necesariamente día no a suelto. No es un día suelto. Es un día de regocijo. De alegría. Es popular, lo declaró Luisa Binadere. Así es. Que bueno, ahí tienen oportunidad los que no pudieron, por una razón u otra, para poder ganar indulgencia. Para ganar indulgencia. Los que no pudieron ir a la peregrinación arquidiocesana, allá igual. Exacto. Que también sucedió bellísimo, señores. Sumarse a las diferentes parroquias y comunidades que están, bueno, alquilando sus guaguas y cosas para arrancar a ellos. Y haciendo el rosario a nivel personal. Sí. Sí, también. En oración. En oración. Sí, no hay churcha, padre. En oración. En oración. Y ese rosario rompe cadenas. Muchísimas. Rompe muchas cadenas. Una arma poderosa. Sabemos que es una arma poderosa. Estamos de fiesta y estamos de júbilo, de verdad, por este gran acontecimiento que celebramos. Sí, que ya ustedes saben. Inviten a toda su gente, a todos sus vecinos. Esas comunidades y de esa gente que están por ahí. Los que vienen de Estados Unidos, de otros países también, tienen que sumarse. Porque de verdad que es una alegría muy grande que vamos a recibir ese día. Lunes 15 de agosto. Así, al doblar la esquina. Ya eso está aquí. Eso está aquí ya. Bueno. Santo Cura de A. se celebró. También. En estos días. Él es patrono. Patrono. De los párrocos. De todos los sacerdotes ahora. Tremenda figura. De todos los sacerdotes. Es una figura muy grande. Ya no de los párrocos, sino de todos los sacerdotes. A nivel mundial. A nivel mundial. La verdad que es una figura muy bonita recordar a Santo Cura de Ars. Porque Santo Cura de Ars, que algunas personas lo catalogan de que no era una persona inteligente, que reprobaba el latín, ese tipo de cosas. El hombre solamente estaba enmarcado en buscar almas para Dios. ¿Y cuánto? Y duraba este pelo 16 horas corridas. Confesando. ¿Confesando? Sí. Porque no le alcanzaba. Sí. No le alcanzaba. O sea, era tanta la cantidad de personalidades de todos los géneros. Pero había una gente ahí y no se quería pagar. Todos los géneros, padre. Yo creo que hasta Príncipe fueron a confesarse, a visitar. Le invitamos a que vean la película también. Sí. Yo pude ver la película y aprendí muchísimas cosas. Sí, Santo Cura de Ars es un gran personaje de este tiempo. Porque es moderno. Sí, claro, claro. Qué bendición. Tenemos otras informaciones, ¿verdad? La vida de los santos. Ya en otro ámbito de la vida. Bueno, sí. Tenemos padres, remenearon la mata, como dicen. Bueno. ¿Quién? Cayeron mangos. Hace mucho que tenían que caer eso, pero ya cayeron. Había unos personajes que el pueblo pedía que se vaya, que se vaya. Pues, señores, se amaneció con la noticia, ¿verdad? En estos días de que Fulcar, el ministro de Educación, ya fue removido. Sí. Ahora es ministro sin cartera. Mira, sí. Dice destituido, ministro Fulcar, ¿verdad? Y lo nombra como secretario de Estado sin cartera. Sin cartera. Sin cartera. Y en su lugar, nombra al señor Ángel Hernández. Un hombre muy letrado, muy preparado, padre. Vamos a esperar. Me esperemos indios. Fundado de la Universidad Abierta para Adultos. Exacto. Y entonces, también, dice Rafael Ernesto Ramírez, asesor del Poder Ejecutivo en materia de transporte. Y Hugo Veras, Goico, ¿verdad? Ramírez, director nacional de transporte. En el Intran. En el Intran, también. En el mismo decreto 04-14-22. Y también ahí, el gobierno denombra a Julio Ramón Cordero Espaillat, ministro de gestión administrativa del MINER. Del MINER. Porque parece que la otra persona que estaba en este lugar, como era de esta gestión, parece que también fue removida. Y siguen algunos cambios. En el mismo decreto, Eric Alberto Miguel, director general del Impostón. El Instituto Nacional de Postal. Pensábamos que ya no existía. Ese es el correo. Pero existe todavía el correo. Mucha gente cree que no existe. Tiene mucha importancia el correo. Mucha. Y ha ido creciendo la demanda y también, porque no solamente manda una carta. No. No, también. Y son courier también. Exacto, exacto. O sea, que enviar cosas, recibir y enviar. También Rafael Burgos Gómez, director de bienes nacionales. Ahí también César Sedeño. Sedeño, sí. ¿Verdad? Que ahora es cónsul de Puerto Rico. De Puerto Rico, sí. Y Enrique García, también cónsul general en Boston, que estaba también como en migración. Y en ese mismo orden veo que el presidente está reforzando el ministerio de la Procuraduría, ¿verdad? Con Marian Germán. Y también dos procuradores adjuntos, José Viterbo Enríquez Cabral e Isi Germania de la Cruz Duarte. Dos vice, ¿cómo se llama? Procuradores adjuntos. Procuradores adjuntos. Porque ahí está también Jenny Berenice, ¿verdad? Claro. La fiscal. Adjunta, la fiscal. Y Camacho, ¿verdad? Camacho. También. Entre otros. Así es. Miren, y ustedes, perdón, me voy a decir algo. Sí, no, no. No, que ustedes saben que también, fruto de la fiesta que aconteció en muchas instituciones, de esos aumentos salariales, pues el pueblo se irritó, padre, en medio de una crisis internacional. Sí, sí. Es como decir, déjame aprovecharme yo. Y no, ¿qué decía el presidente, Luis Abinader, que fueron acciones imprudentes esos aumentos de esos funcionarios? Esperamos, ¿verdad? O sea, que esos funcionarios que cometieron esos... Fueron varias dependencias estatales, ¿verdad? Vaya, varias. Se remenen algunos de ellos, ¿verdad? Sí, claro. Ojalá. Y la verdad es que lo que estamos viendo en este gobierno es que los ruidos ocasionados, no solamente ruidos, sino ruidos justificados. No pasan desapercibidos. Porque ahí tenemos periodistas, por ejemplo, Alicia Ortega, que hizo un reporte en esta semana sobre el Miner, sobre Roberto Fulcar, y con una especie de contrataciones, hay unas cuantas cosas ahí medias oscuras. Entonces, el presidente no quiere esos ruidos. Y aquellas personas que se han subido los salarios, ¿cómo era el superintendente de electricidad? Superintendente de electricidad, superintendente de bancos. Sí, de bancos. Se subieron. Incluso está en el Banco Central. Cosas que estaban acordadas ya yo creo que desde el año pasado, pero al no poder también poder modificar las tarifas eléctricas, el gobierno le dio para atrás a esto. Entonces, también le dio para atrás a los aumentos de sueldo, que no solamente fue él, también hay un equipo alrededor suyo que se subieron los salarios y dice que renunció. Está bien que renuncie, porque, señores, como estamos viviendo ahora una crisis mundial a nivel económico, y la gente de abajo que no tiene con qué comer, la clase media, señores. Y una persona que gana más de medio millón de pesos subiese 100 mil pesos. Por Dios. Y dicho sea de paso, el superintendente de banco, Alejandro Fernández, también se subió más de 100 mil, de 970 y algo que ganaba, a un millón ciento cuarenta y tantos mil. Ciento y pico. Pero se aumentó también el Banco Central y la vicegobernadora, gana un millón seiscientos mil y pico. Y el presidente de la república no gana medio millón. No, cuatrocientos mil y pico. Cuatrocientos noventa mil. Que es el que, por ley, dice que nadie debe ganar más que el presidente de la república. Sin embargo, hay que legislar, al ser respeto, ojalá que estos senadores y estos diputados hagan una ley. Cumplan con su rol. Para que cumplan con su rol. Y esto se regula a nivel general, porque esto está irritando mucho a la población. Fíjense que estos empresarios aquí, en comparación con los Estados Unidos y los mismos rangos, aunque tienen otros nombres, ganan más. Claro, claro. Eso es injusto, señores, en otros países. Eso es increíble. Los senadores y diputados, además del sueldo que ganan con un famoso barrilito. Famoso, que no lo han quitado nunca. Exacto. Estaban en quitar. Hay algunos que no lo reciben, pero la mayoría siguen recibiendo su barrilito. Claro. Eso no tiene razón de ser, de que exista. Sí. Miren, en otro orden, dos túneles están construyendo para los mineros de Maimón. Están vivos todavía. Están, gracias a Dios, vivos, sí. No, y están saludables, están bien. Saludables, porque lo están alimentando, ¿verdad? Sí, le están pasando comida. Y pasándole medicamento. Y parece que se van a construir dos túneles. Dos túneles, sí. Para rescatarlo. Con la ayuda de Dios. Vamos a rezar por ellos. Que puedan rescatarlo ya. Que puedan rescatarlo ya. Y, bueno, puedan volver a estar con sus familiares. Así es. Por otro lado, queridos hermanos, muchísimas informaciones que si nos quedamos ahí. Bueno. Dice que Policía Nacional apresa a hombre vinculado directamente con la muerte de la odontóloga. Recuerden que esta profesional apareció en su automóvil, incluso con una soga en el cuello. Y está vinculado cerca de acá, del canal. Y agarraron a ese sospechoso, porque encontraron muchas evidencias, un venezolano. Sí, un venezolano. Muchas evidencias que lo vinculan. Que lo vinculan directamente. Además de cámaras de seguridad, que lo vieron cercano con el vehículo, con ella. Y lo vieron despegaste del vehículo. O sea, que más claro de ahí ni el agua, como decían. Está implicado. Está evidente. Eso está evidente ahí. Y la viruela del mono sigue subiendo. Ya se habla de cuatro casos. Cuatro casos. Cuatro, sí. Ya ustedes saben, siempre estar alerta con los organismos que tienen que ver con eso. Salud pública y el gabinete de salud. De salud, exacto. Para estar al día. Fíjense, hablando de salud, qué buena noticia. Qué buena noticia que ya, gracias a Dios, en esta semana fue inaugurada. Es verdad, fue remozado, ¿verdad? El padre Villini. El padre Villini ya fue inaugurado en esta semana, el jueves pasado. Qué bueno que ya vamos a contar con ese otro hospital. El padre Villini siempre ha sido un hospital donde recibe muchas personas. Qué padre, qué bueno. Que también con los voluntariados que nombran, en ese mismo hospital también hay ruido. Hay ruido. Ah, también, sí. De hecho, renunciaron. Sí, no, tendrían que renunciar. Renunciaron. No se podían quedar ahí. No sé si se quedaban ahí. El pueblo no está aceptando eso. No, es que... Aunque la misma gente tiene que excluirse e irse cuando está haciendo algo mal. Yo lo que creo es que estamos en otra sociedad, ¿verdad? Estamos en la sociedad república dominicana, pero cambiada. Ya... Diferente. Donde todo el mundo tira un tweet, donde todo el mundo tira la información. Ya nada se oculta. Sí. Y el periodismo, la investigación, que tenemos varios periodistas importantes. Señores, lo investigan todo porque tenemos libre acceso a la información pública. Y todo se sabe. Entonces, yo creo que hay un mensaje también para las personas nuevas, o los demás ministros, las demás personas que tienen funciones públicas y que le están sirviendo a la sociedad, que deben de hacer la cosa bien hecha. Hay que hacerla correctamente. La avaricia, la codicia. La codicia y la avaricia, que son hermanitas. No hay, padre, no hay de que el pobre... No, no, no. Ahí el que es avaricioso puede ser pobre, puede ser rico y va a meter la pata. No, señor. Y que ya está comprobado, sí, que la ambición al final no le va bien en sus vidas. Entonces, yo creo que ese es uno de los ejemplos que ellos están ya viendo de todo lo que está aconteciendo con las personas que lo hacen mal. Yo creo que van a tener que hacerlo bien. Van a tener que hacerlo bien. Estamos obligados. Y no solamente estos funcionarios públicos, también el sector privado que se ha visto muy manchado. Muy manchado. Con grandes nombres y apellidos de este país que nunca habían salido en estas cosas de investigaciones y que ahora están ahí. Están señalando. No solamente de nombre, sino en expedientes. Sí, están ahí. Así que, cuidadito, que lo estamos viendo. ¡Ey! El chamo, por bueno, ya dijimos eso. Sí, claro. Trece senadores, trece senadores del Partido Revolucionario Moderno mandaron una carta al presidente Abinader para que sea tomado en cuenta como presidente de la Cámara Alta, o sea, los senadores, a uno de su partido. Paliza también dijo que se van a hacer un encuentro para buscarle un bajadero a eso. ¡Ay, ay, ay, ay! Señores, eso está fuerte. ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno, queremos también, hay personas que cumplen años. ¡Ay, sí! Y aquí tenemos a Carlos Gutiérrez, que está de fiesta de cumpleaños. ¿Te lo conoces, amigo Carlos Gutiérrez? Carlos. Carlote. De San Mauricio. De San Mauricio. De San Mauricio. Bueno, acá, claro, mi hermano. Se está formando con nosotros también para ser siervo de Cristo vivo. ¿Cómo? Sí. Ah, pero buena noticia. Carlos Gutiérrez, sí, su esposa también. ¡Qué bien! Rina. Rina, sí. Que la conocemos muy bien. Con su preciosa... Felicidades para ella. Beba también, felicidades. También vamos a saludar al padre Gustavo Carles, ¿verdad? Sí, el padre Gustavo Carles, que fue párroco de allá de la... De San Mauricio. De San Mauricio. Padre, ¿usted sabe qué me dijo él que ve este programa? No me diga. ¿En serio? Así que nuestro afecto... Queridísimo padre Gustavo. ¡Ay, qué bello! Carles. Me queremos mucho. Bendiciones a usted. Muchas bendiciones y para el padre, ¿verdad? Y que también ya ahora tiene un compañero por ahí sacerdote, el padre Eric, que es ahora el párroco de la parroquia que le llevaba el padre Carles. Ok. Que ahora no tiene ya parroquia. Ah, bueno. Un saludo a Eric. Qué chévere, el padre Eric. ¿Es de lo nuevo del paquete, Eric? Este, Eric, Eric es un sacerdote joven, ya como con siete, ocho años de sacerdote, pero recientemente vino de Roma, de estudiar. Sí, ya yo sé cuál es. Y estuvo también en el seminario, formando en el seminario. Qué bien. En el seminario mayor Santo Tomás de Aquino. Y está ahí también como profesor. Qué bien. Y muchas personas siguen reportando la audiencia y cada vez que me ve por ahí me hablan de ustedes. Sí, es igual. Y dicen, esas personas que usted tiene ahí, que son muy buenas, dicen que ustedes son buenas. ¿Y yo qué soy? ¿En serio? No, no, no. El padre es buenazo. Ay, 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 padre. Qué tremendo. Pero fíjense, en estos días estuvimos también en Chirino, donde estuvimos en la ordenación diaconal de Pedro Iván Ventura Mieses. Y allí nos encontramos con unas jóvenes, ellas son de una comunidad que se llama El Fundo, Distrito Municipal de Chirino. ¿El Fundo? El Fundo. Ah, Fundo. El Fundo. Fundo. Entonces, Sandra, coordinadora de la comunidad, y Frangelis, esa joven y otras personas más que andaban familiares, y le dije, bueno, yo le voy a mandar mi saludo y le voy a dar el saludo también a mis compañeros, Sandra y Frangelis. Nuestro afecto. Y ella andaba con otro grupo de personas ahí que no mandó, ella no mandó el nombre, pero ella mandó, estos dos son los nombres, y ahí manda también nuestro saludo, lo mismo que Apache de Arroyo Hondo, que la vi ayer por ahí en un centro comercial, me dijo, yo siempre veo su programa. Le digo, le voy a mandar mi saludo. Apache. Ay, dame un abrazo, Apache. Bendiciones. María la Antigua, miren, y las menores. María la Antigua de los Jardines. Sí, de los Jardines. María, también nuestra querida, las menores le llamamos, ellas son de la parroquia del padre Alexander Weiss, de allá, de Villamella. Esa parroquia hermosísima, Santa Lucía, mártir de Villamella, padre. Sí, sí, sí. Qué belleza, todas esas menores siempre están ahí atentas. Bueno, señores, sin más, vamos a despedirnos ya. Ya terminamos. Sí, ya terminamos, qué pena, qué pena. Bueno, recibamos esta bendición especial y ustedes también en sus casas. Gracias por la sintonía, gracias por permitirnos que podamos llegar a sus casas y que podamos también compartir de esta manera. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, equipazo, que está detrás de nosotros en realidad este programa. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye, bye.